La Asociación SEDA es una organización que ofrece herramientas de apoyo a las personas con discapacidad en un ambiente solidario y de responsabilidad social. Una iniciativa familiar por la experiencia con un muchacho con síndrome Down y que queda huérfano y entonces empezamos a sentir una serie de vacíos alrededor de la vida de él que pensamos se pueden solucionar. De hecho se hizo un proceso de vida independiente para él, casi sin pronóstico porque hablábamos de un muchacho de 30 años y estos procesos entre más joven se empiece el chico pues más exitoso podría ser. En el caso de él fue bastante exitoso. De hecho él está... Tratar de hacer una inserción laboral. El joven que viene aquí no se va a quedar eternamente aquí porque hay muchos que necesitan este tipo de, digamos, como de entrenamiento, educación para la vida. Dentro de los proyectos internos encontramos el amigo solidario. Los amigos solidarios son los que vienen a cooperar. Vienen a cooperar, vienen a compartir. Entonces es el encargado, digamos, de uno de los muchachos. Ese es el que va a estar con el muchacho, la hora o las dos horas que van a estar ellos aquí compartiendo. Vienen la primera vez muy tímidos y muy, ¿verdad? Pero ya la segunda vez vienen con cariños, con abrazos, con besos. Entonces esa experiencia, digamos, de vivir, de compartir con ellos, ¿verdad? O sea, es muy bonita porque uno como los va tratando, ¿verdad? Se va dando cuenta de las personalidades que tienen ellos, ¿verdad? Ellos le enseñan a uno muchas cosas que nadie se las va a enseñar a uno, ¿verdad? Como a valorar más las cosas, a valorar más lo que uno tiene y ver que a veces, pese a las dificultades, a veces uno se queda por pequeñas cosas y ellos lo hacen a uno como la vida menos complicada y más fácil. Entre los objetivos del proyecto, destaca el desarrollo de personas independientes dentro de sus hogares. Ellos se van a organizar, van a trabajar en equipo, van a organizar para salir a hacer las compras, ellos van a planear los menús, ellos van a planear lo que quieren hacer. Luego, el cuido en general de una casa, aquí hay que regar, aquí hay que... Ellos van a estar a cargo, ¿verdad? Los vamos a estar supervisando porque eso es lo que ellos van a tener que ir a replicar a sus casas. Todas sus actividades incluyen un sano proceso de socialización en las cuales también incluyen a los adultos mayores. Entonces abrimos un espacio al adulto mayor. Estos adultos mayores que se nos pensionaron, a veces no son ni tan mayores, es gente que ya se pensionó, que tienen un conocimiento increíble, ¿verdad? Y que de repente se nos quejan y se nos deprimen porque no me toman en cuenta, yo ya no sirvo. Bueno, aquí hay un espacio para ellos. Si ellos quieren venir a poner al servicio sus conocimientos, Pueden hacerlo, simplemente nos llaman, coordinamos y nosotros junto con ellos, ¿verdad? Los apoyamos para que vengan a enseñar a los muchachos. Para Nexos informaron Natalia Esquivel y Álvaro Centeno.